Yo quiero darte mujer Como la última vez En aquel hotel Que yo te amarré Yo quiero darte mujer Como la última vez En aquel hotel Que yo te amarré Yo te amarré, dale baby Hoy me diste un beso que me duró Otra vez vamos a ver nuevo Yo te amarré, dale baby Hoy me diste un beso que me duró Otra vez vamos a ver nuevo Oh, yeah Yo me adueñé de todo tu celo Te hice mía, mami sin vernos Sueñó conmigo, lo creí yo Si fue lo único que te llevo Otro punto G, yo me enamoré de esa baby girl Sé que estás bien, si yo estoy bien Todo está bien, bien Yo quiero darte mujer, como la última vez En aquel hotel, que yo te amarré Yo quiero darte mujer, como la última vez En aquel hotel, que yo te amarré Yo quiero darte mujer Como la última vez, en aquel hotel, que yo te amarré Yo quiero darte mujer, como la última vez En aquel hotel, que yo te amarré Yo te amarré, dale baby, hoy me dice un beso que me duró Otra vez vamos a vernos Yo me adueñé de todo tu celo Te hice mía, mami sin vernos Sueña conmigo, yo lo creo Sigo el único que te llegó Otro punto G, yo me enamoré de esa baby girl Sé que estás bien, si yo estoy bien Todo estará bien, bien, bien Dale, ven, 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 te quiero comer Hacerlo otra vez En aquel hotel, donde te amarré Yo el cuerpo toqué una y otra vez Quiero darte mujer, como la última vez En aquel hotel, que yo te amarré Yo quiero darte mujer, como la última vez En aquel hotel, que yo te amarré